YOLLY PRODUCCIONES YOLLY PRODUCCIONES Metra, musica Ok YOLLY PRODUCCIONES YOLLY PRODUCCIONES YOLLY PRODUCCIONES La frase ¿Una yolita, Ixay? La frase YOLLY PRODUCCIONES D hola Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré De esa chulita con que da Oye, ¿qué pasa? Saben las mujeres, bonitas, hermosas Una vuentecita, vuentecita Esa vuentecita va a la carrera Una y dos Una y dos ¡Atención! Y las bandas arriba, ¡eh! ¡Suelteros arriba, ¡eh, eh, eh! ¡Fuerce! 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 ¿Dónde están los guías, achachis? ¡Pumpe tu vecino! ¡Pumpe tu vecino! ¡Pumpe tu vecino! ¡Y aquí baila! 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 ¡Oye! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! Y baila, baila, baila Me enamoré, me enamoré Y es Cholita Y es Cholita, me enamoré Reglé toda la marina Mi corazón me enamoré Pero no le ha importado Se marchó con otro amor Me enamoré, me enamoré Y es Cholita de verdad Me enamoré, me enamoré Y es Cholita perdida ¡Várate, várate! ¡Sí! ¡Mirá manos arriba de las sombreritas! A ver, ¿dónde están las Cholitas perdidas de noche? ¿Dónde están las Cholitas perdidas? ¿Dónde están las Cholitas perdidas? ¡Arriba! ¡Arriba las Cholitas perdidas de noche! ¡Lo siento en tu corazón! Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y es Cholita perdida ¡Várate, várate! ¡Várate! Me enamoré, me enamoré Y es Cholita perdidas de noche! ¡Várate! Me enamoré, me enamoré Y es Cholita perdidas de noche! ¿Dónde está? ¡No haений выше! ¡Eso! ¡Soldera Zarría! ¡Eso! ¡Soldera Zarría! ¡Soldero Zarría! Oye, ¿cómo dicen todos? Si se ha marchado ¿Cómo dicen? ¿Para qué dejaría? Me estoy pasada Me hice por envidia Soy solterito Sin compromiso ¿Cómo dicen? Estoy solito Sin compromiso Triste llorarás Triste volverás Tú eres engaño Yo no soy tu serrido Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y las solteras Ven y goza con lo siento Arriba las manos Lo siento Arriba las mujeres Con las manos arriba Pasito, pasito Pasito, pasito Vuelvanse Y las balbas arriba Arriba las solteras Sí Y dos Proce, proce, proce Proce Oye, qué rico, qué rico La gente como baila Como la bolsa Muy bien, dice No estoy casado Me dice por el día Su tenido Soy solterito Sin compromiso Su tenido Estoy solito Sin compromiso Triste llorarás Triste volverás Tu eres engaño Yo no soy casado Soy solterito Yo soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Baila y goza con lo siento Arriba las manos Lo siento Baila y goza con lo siento Lo siento Bien, pasito Buenita, buenita Sensual Pasito, pasito Sensual Buenita, buenita Sensual Pasito, pasito Buen paso No se hace así Muévanse No se hace así Muévanse No se hace así Llego, llego Lo siento Si supieras qué pena Me causó tu partida Si supieras qué pena Te dejaste solito Si no Si no No crean el amor Engañaste mi corazón Yo no quiero sufrirme ¿Por qué? Yo no quiero nada ¿Y dónde, dónde? Eres noche solito Sobre mi cama lloro ¿Y lo qué? Quiero el recuerdo Y los deseos tuyos ¿Y lo qué? Yo no quiero nada Si no estás conmigo ¿Y lo qué? Yo no quiero nada Si no Si no Si no estés conmigo Muévanse 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 Arriba las mujeres Arriba los varones Muévanse Arriba las mujeres Arriba los varones Muévanse 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 ya Muévanse 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 ya Muévanse Muévanse ya Si supieras qué pena, me causé tu partida Si supieras qué pena, me dejaste solido Yo no creo en el amor, no tengo más en mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Eres mi presionito, sobre mi cama lloro Juro el recuerdo y los desestuyo Yo no quiero nada, si no estés conmigo Yo no quiero nada, si no estés conmigo Jueganse, jueganse, jueganse ya Chino, chino, lo siento ¡Jueganse! 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 Los guías Chimitas arriba Chumba 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 Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Y dice dos ¿Qué? Dice no, dice no Que me haces por otro amor Pero yo que me traigaba Todo mi amor Yo que me traigaba Sando que Tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas Con mis sentimientos Que tonta fuiste Más tonta fuiste Vaya y dice la gente Como dice Que arrepentirás Que arrepentirás De tu falso amor Si te volvieras Si te volvieras Conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad Para nuestro amor Y las palmas arriba Hey, hey Arriba las palmas Cerquense Arriba los ¿Dónde están los guías? Arriba los guías Arriba los guías Arriba los guías La mujer Arriba los guías Arriba los guías Arriba No fuiste Lejos de mí Me dejaste Por otro amor Me deshazte mi alma En tu dios Yo que te entregaba Con tu mi amor Pensándote No me darías la verdad Pero tú solo jugaste Con sentimientos Que tonto fui mujer Más tonta fuiste tú Te arrepentirás Te arrepentirás De tu falso amor Sé que llorarás Sé que volverás Conmigo Te arrepentirás Te arrepentirás De tu falso amor Sé que volverás Sé que volverás Conmigo Te arrepentirás Ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Arriba 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 Los bloques Arriba Los bloques Arriba Los bloques Oportunidad para nuestro amor Venga, manos arriba, los agentes, las manos arriba Las manos arriba, con los agentes, las manos arriba ¡Eso! ¡Eso! En la chila, ¡Sarriba! ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba Y eso! ¡Eso! 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 Bueno,por ahí estarás que cerrar ¿Dónde están los bases? Con quien dice Quedándonos por el pie de ser el sol Uy, ¿qué dice? Pero que el amor de tus amarguras Resentiré tu voz Y tanto necesito por mi amor por mí Y ahora ya me voy Todo lo he perdido Me llena por tu amor Como la cereza Queda en el pasado Se quedó las luces de la mano Como la cereza Queda en el pasado Nuestro amor Se quedó las luces de la mano Mi corazón Una fuentecita Una fuentecita Una fuentecita Una fuentecita Todas las mujeres saben que es lo que dicen los hombres Y tanto tu fuente Es la desventura Para que el amor de tus amarguras Resentimiento Y tanto necesito por mi amor por mí Y ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la cereza Queda en el pasado Nuestro amor Se quedó las luces de la mejor Como la cereza Es que No es su amor Se quedó las luces de la mejor Arriba la gente Fueganse 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 Y no me sabrá que los lobos Arriba los lobos Arriba Arriba los lobos Arriba los lobos Fueganse 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 Como las cenizas En nuestro amor Se quedó las luces de la mejor Díselo Como las cenizas ¿Qué? Nuestro amor Se quedó las luces de la mejor Lo siento Fueganse En tu corazón Salud Salud ¡Muchas gracias a los guías, mamita! ¡Muchas gracias! ¡Oye, la gente más jale de Vixe! ¡Con las manos arriba! ¡Esa! ¡Suldirás arriba! ¡Esa! ¡Suldirás arriba! ¡Esa! ¡Arriba los guías! ¡Dónde están los guías! ¡Dónde están los guías! ¡Dónde están los guías! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las palmas! ¡Hey! 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 ¡Lachelas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cereza arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Díselo! ¡Ruñ! ¡Oye, ¿dónde están los guías? ¡Arriba los guías! ¡Fuérse! 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 ¿Y cuántos dicen? ¡Lo prometí! ¡Prometí nunca enamorarme! ¡Pero que ahora lo estén parando! ¿Sí o no? ¿Dónde están? ¡Fuérse! 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 ¡Hey! ¡Fuérse! 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 Oye, la mujer de pasarela esta noche, a ver La mujer de pasarela, ¿no? ¿Cuál es el exo? ¿Cuál es el azarría? ¿Seliza azarría? ¿Eso? ¿Seliza azarría? ¿Eso? ¿Ven el grupo? Lo, lo, lo siento Lo, lo, lo siento Lo, lo, lo siento En tu corazón ¡Eso! 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 ¿Qué dicen? Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto otra vez Dicenlo, dicenlo Me enamoré que sea el corazón de todo el mundo No sé más y hacerme su rey Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor Tiempo ya seré, tiempo ya seré Estoy sufriendo ¿Por qué? Que por su amor ¡Enamoré! Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué? 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 Estoy sufriendo por su amor Díselo, díselo 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 Díselo, díselo, díselo 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 Díselo, 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 díselo Porque yo siempre me borracho y tomo por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma me sé Por ella, por ella Si te hace y empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Con las abriones que se traen agua Es la única mujer la que calma me sé Por ella, por ella Se le corría, se le corría Por ella, por ella Se le corría, se le corría Por ella, por ella ¡Pueda ser! 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 ¡Jugué la cadera mami! ¡La cintura! ¡Jugué la cintura mami! ¡La cadera! ¡Jugué la cintura mami! ¡La cadera! Porque yo soy de una borrachita, morrería por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mi ser Por ella, por ella Su desgracia se me besó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito son Como te abriones de pita en el agua Es la única mujer en la que calma mi ser Por ella, por ella Se me ocurría, se me ocurría Por ella, por ella Se me ocurría, se me ocurría Por ella, por ella La borrachita, la borrachita Lo siento, ¿para quién? Para ti Por la cadera La cintura La cintura Jamie Mittler Jo Salam Por ella Por ella Por ella Jo Salam Jo Salam So Correa Por ella. Por ella. Por ella. Solo por ella. Por ella. Por ella. Solo por ella. Solo por ella. Por ella. Por ella. Por ella. Por ella. con dos cabras. Ay degree. ¡Para Ginaö... Por su estabasin ¡Viva la cadera! ¡Viva la cintura! ¡Viva la cadera! ¡Viva la cintura! ¡Viva la cadera! ¡Viva la cintura! ¡Está rico! ¡Sí, señores! Bueno, seguimos, seguimos. ¡Viva la cadera! 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 ¡Viva la cadera Algo que siento en dentro de mi pecho No pude decirte antes, tuve miedo Al miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Que si tú quieres sentirme enamorada Yo te prometo, amor, amarte Solo, solo a ti, mujer ¡Veace! 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 Soñé contigo toda la noche Cuando te miro, miro tus ojos Llenas mi vida, mi despedida Miro tus ojos, me he enamorado Enamorado de ti Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quieres sentirme enamorada Yo te prometo Yo te prometo Amor, amarte Solo 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 Las cámaras de Yoli ¡Veace! 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 ¿De dónde están las mujeres arriba? Lumbia, 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 lumbia. ¡Clásicos, clásicos, clásicos! Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti. De ti, mujer. Si tú supieras ser que me enamoré, yo te prometo amor. ¡Amor, amor! ¡Solo! ¡Y las manos arriba! ¡Jueganse! 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 ¡Dónde están los talleres! ¡Talleres arriba! ¡Talleres arriba! ¡Talleres arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso es! 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 El comandante Champulo, suena. El comandante Champulo, con mucho cariño. Lo siento, lo siento, en tu corazón. Rica, rubia. Esa vueltita. Oye, todas las mujeres, a ver, así como a ellas, vueltita, vueltita, vueltita. Y la chela. Chela, chela. Chela, chela. Oye, ¿qué pasó, cojonito tío? Ahora sí, cantamos, dice. Bien, dime quién, otra quererte, otra amarete, como yo. Bien, dime quién, otra quererte, otra amarete. Así como yo. Más que chido. ¿Por qué? Volverás a arrepentir en busca de mi cariño, porque maté. Por qué, por qué, por qué? Como yo, te quedrá. Volverás a arrepentir Te buscaré mi cariño Porque tan bien Como un mochillo Te quedará Y las manos arriba Y las manos arriba Arriba A buscarme otra vez No deja las mujeres arriba Las mujeres con las manos arriba Con las manos arriba Las chicas en pira Las manos arriba 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 a las oleras Arriba a las oleras Dice ¿Quién? Dime quién Podré quererte Podrá amar yete Como yo ¿Quién? Dime quién Podré quererte Podrá amar yete Así como yo Más que yo ¿Oye qué dicen? Volverás a arrepentir En el bosque de mi cariño Porque nadie Como un mochillo Como un mochillo Te amará Arriba a las oleras ¿Ariba a las oleras? Arriba a las oleras Comandante Vine Dime Quierollan Más que yo Dime lo que es Puedo quererte Puedo amarte más que yo Y atención, atención, dice Volverás a arrepentir a buscar mi cariño Porque nadie Conoció De qué traer Volverás a arrepentir a buscar Porque nadie Conoció Que bella mujer Te amará ¡Súpera! Y las cervezas Arriba, arriba, arriba Y las chelas, arriba Arriba los guías, arriba los guías ¡Ey, ey, ey! ¡Echo, pecho! Oigan, no es los talleres, ahí arriba los talleres Lo que damos Arriba los talleres, ¡salud, salud! ¡Sí! Oigan, ¿lo que estás? ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! oye Nelly, pregunta, pregunta, ¿dónde sale la solteras? a ver, ¿hay solteras o no? solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba ¡Solderita! 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 ¡… apparatacita! ¡Solderita! ¡Vłecà! ¡Solderita! ¡V absorbing Sylva Tapas! ¡Sigue la C lineane! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Buyarse! ¡Buyense! 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 Ahí es esa Lucha del can ¡Gracias y cláusulas! Dale, dale Dale, dale, dale Lo siento Dale, dale, dale Lo siento Dale, dale, dale Oime la mano, la mano se arriba, dice Dale, dale, dale Lo siento Dale, 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 lo siento Dale, 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 lo siento Cantemos, cantemos, cantemos Si Dios me hace nunca, que no sé vivir sin ti Sin saber que te amaba, sin saber sin ti Yo no sé, sin ser yo este amor Lo que triste es mi corazón, porque lo siento dolor Dios mío, dime qué me pasa Así es el odio por tanto amor No será que llegara a quererla amar Lo que triste es mi corazón, porque lo siento dolor Dios mío, dime qué me pasa Así es el odio por tanto amor No será que llegara a quererla amar Yo no sé Dale, 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 lo siento Dale, 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 dale dale, 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 dale Lo siento arriba, con las manos arriba Hey, hey, las chelas arriba Hey, hey, arriba lo siento Hey, hey, arriba, arriba Mucho mejor Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es ¡Sí! Mucho mejor ¡Brasé, brrasé, brrasé! Arriba, 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 arriba Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera Arriba las oteras, arriba Dale, dale, dale Tú me puedes seguir sin ti ¡Brasé, brrasé, brrasé, brrasé! Te veo más que nunca y no sé vivir sin ti Sin saber que te amaba sin saber vivir sin ti Yo no sé si extraño este amor Lo que triste hace mi corazón Porque la vi siento dolor Dios mío dime qué me pasa Así hace el odio por tanto amor No será que he llegado a quererla más Lo que triste hace mi corazón Porque la vi siento dolor Dios mío dime qué me pasa Así hace el odio por tanto amor No será que he llegado a quererla más Yo no sé ¡Veanse! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Chelitas arriba! ¡Chelitas arriba! ¿De dónde es el bloque más grande? A ver, el bloque más grande. ¿De dónde es el bloque más grande? ¿Cómo se llama? Vamos a celebrar a la fundadora. A la fundadora, arriba de la fundadora, a los talleres. A llenas que estén presentes, señoras, señoras. A la señora fundadora. Mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Para no las chicas sexys de esta noche. Oye, querés saber... ¿Dónde están las chicas sexys? ¡Oye! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Jueganse! ¡Ya llegó! ¡Para ti! ¡Lo siento! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Jubias! Jubias! ¡Jubias! 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 ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! Yo soy muy enamorado, tan bien que si lo he sufrido Dime que siempre con que te aceptas No quieres ni de ellos te quieren, no yo soy el más sincero Si lo haces estoy sonriendo por tu amor ¡Puérvelo! ¡Llega sexy, sexy, sexy! Dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita No me hagas más oír ¡Oye, chica sexy! ¡Chica sexy! Dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita No me hagas más oír ¡Y las balomas arriba! ¡Y las balomas arriba! ¡Hey, hey! ¡Arriba las balomas! ¡Hey, hey, hey! ¡Puérdense! ¡Ya llegó! ¡Para ti! ¡Lo siento! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Cubia! 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 ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Qué rico sabor, dice! Estoy hoy enamorado, también desilusionado Hoy es siempre con que te hagas a mi casa Porque eres libre, no te quieres, pero yo soy el más sincero Si los estoy sufriendo por tu amor ¡Báilalo! Chicas sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu bojita, no me hagas más sufrir ¡Ven, diga sexy! Chicas sexy, 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 dame tu bojita, no me hagas más sufrir ¡Ven, diga sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu bojita, no me hagas más sufrir Chicas sexy, 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 dame tu cariño, dame tu bojita, no me hagas más sufrir Chicas sexy, chicas sexy, chicas sexy, chicas sexy ¿Quién está bailando con la chica más sexy, con la mujer más sexy? ¿Quién está bailando con la mujer más sexy? ¡Arriba, arriba! ¿Quién está bailando con la mujer más sexy? ¡Cairoma! ¡Hey! ¡Jubla, jubla, 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 jubla ¡Fuerte, fuerte los aplausos, a ver! ¡Ahora! ¡Fuerte, fuerte los aplausos, a ver! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Livante, xe, divante, xe! ¡Porque llegó, llegó! ¡Lo siento! ¡Jubla, jubla, 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 jubla! ¡Canta, polices! No me dices que te vas a seguir tu camelo No te puedo rogar más para que sigas conmigo ¿Por qué, por qué? En mí, enamoramos cuando juntos convivimos Ahora que te lo echas tú, ¿qué serás de mi vida? ¡Fuérase! 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 ¡Sube hoy las canciones de la historia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sube hoy las! ¡Cumbia hoy las! ¡Cumbia hoy las! ¡Cumbia hoy las! ¡Juntos ya es catorce años de un toque de victoria! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con Sube hoy las! ¡Salud, salud, salud! ¡No me dices que te vas a seguir tu camelo! No te puedo rogar más para que sigas conmigo No te puedo rogar más para que sigas conmigo No te puedo rogar más para que sigas conmigo ¡Arriba! 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 Sufriré, lloraré, recortéme de ti Me cogeré, aceptélo, porque yo me enamoré Sufriré, lloraré, recortéme de ti Me cogeré, aceptélo, porque yo me enamoré ¡Llegué! ¡Arriba! 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 Fuevanse, 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 fuevanse Señoras y señores, porque llegó, llegó Y me quedé ¡Lucieno! ¡Jubia! 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 Me dices que te vas Y pues aquí No te puedo rogar más Para que sigas Todo Mía En la nota Cuando cuentas con bebé Ahora que Se le casé ¿Qué será de mi vida? ¡Lucieno! Lloraré Recuerderme de ti Y perderé Este dolor Porque yo Me enamoré Me sufriré Lloraré Recuerderme de ti Y perderé Este dolor Porque yo Me enamoré Yo sé que sufriré Yo sé que lloraré Yo sé que lloraré Yo sufriré Y lloraré Recuerderme de ti Y perderé Este dolor Porque yo Me enamoré Yo sé que sufriré Lloraré Recuerderme de ti Y perderé Este dolor Porque yo Me enamoré ¿Dónde está Mujeres enamoradas? Yo sé que sufriré Oye, mujeres enamoradas Caminantes ¡Gubia! 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 ¡Oye! Para el bloque de Roma Six Six Se acabó Y las palmas Arriba 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 Las palmas ¡Ey, ey! Las palmas Arriba Las llenas Arriba ¡Ey, ey! Salgo ¡Gubia! Sí, 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 sí Despefí corazón Bolivia Una vez más Agrupación haciendo tus corazones A la cabeza de Germán París Oye, Germacito Oye, Germacito, arriba Un, dos, tres Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Sí, 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 sí Hueva chiquita, hueva Hueva chiquitita, hueva Hueva cholita, hueva Y cuando te encuentres con él Dile que tú conmigo Que no se puede amar A tus corazones Y cuando tú encuentres con él Coméntame por favor De que no quiero compartir Por ser con tu favor Dile, 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 dile Dile, dile Dile que no te estuviste conmigo Dile Dile que a él Ya no lo amas Dile que se me A quien tú quieres A quien tú amas Dile toda la verdad Sí, dile la verdad Dile la verdad Ya no lo he creado Dile, dile,dle la verdad Para ti, para ti Para ti, para ti Que cuando te encuentres con él Dile, 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 dile Que no se puede amar a diez corazones Cuando tú eres con él, coméntame por favor Que no quiero compartir, por eso es mi amor Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile que anoches no esté corriendo Dile que no lo hayas Dile que soy mío, a quien te quiero Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile la verdad que no lo hayas Dile que conmigo existen que no Que en tu mente se esclarece a mi nombre Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile que eres que no lo hayas Dile que soy mío, a quien te quiero Dile, dile, dile Dile, dile, dile Dile la verdad que no lo hayas Dile que conmigo existen que no lo hayas Muchas gracias Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau ¡Muchas gracias, muchas gracias! Ya se viene, ya se viene El producto ya se viene ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!